Vamos a ir al resumen informativo antes de despedirnos y regresamos ya, este es el resumen de noticias. En una encuesta realizada por la Canaco dio como resultado que en Matamoros 58 de cada 100 empresarios son víctimas del estrés. Los préstamos para adquirir vivienda en los estados del norte como Nuevo León, Sonora y Tamaulipas disminuyeron drásticamente por los niveles de la inseguridad. Empresarios adheridos a las cámaras están proponiendo por conducto de sus cúpulas nacionales impulsar la convergencia de todos los programas de seguridad social en materia de salud. Un nuevo planeta forma parte de la llamada corriente Helmi, un grupo de astros que originalmente pertenecieron a una galaxia enana que fue devorada por la Vía Láctea. La inseguridad alimentaria en hogares mexicanos con niños se duplicó entre el 2006 y el 2009 como consecuencia de la crisis económica.